Amigos, aquí por ejemplo, les estoy mostrando otra obra de arte. ¿Qué les parece? Todo esto se encuentra aquí en Tonalá. Y estas obras de arte las hizo nada más y nada menos que la transformación del Nahual. ¿Cómo la ven, amigos? Entonces, esta es la transformación del Nahual en la forma en que está el hombre. Aquí ponen más o menos cómo se transforma el Nahual. ¿Cómo la ven? No creo que hay duda de que Tonalá tiene mucha historia, amigos. ¿Qué les parece? Gracias. 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 Gracias.